Te propongo separarnos porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para estar juntos, no hay razón para estar juntos ¿Cuántas veces yo he querido intentar salvar lo nuestro? Es luchar contra corriente, no te entiendo ni me entiendes Te propongo separarnos ya Es muy triste, es amargo olvidar lo que vivimos Tantas noches de alegría, tantos días de tristeza Te propongo separarnos ya, te propongo separarnos ya Te propongo separarnos para no dañarnos más Y si un día me recuerdas, olvídame por favor Te propongo separarnos ya, me recuerdas, olvídame por favor Música 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 Música